Ya sabéis que yo insisto mucho en la seguridad, que insisto mucho en la protección de los datos y eso lo llevo a todos los ámbitos. Hoy vamos a hablar de copias de seguridad y de backup en Office 365 y también en Google Workspace porque hay muchas empresas que por comodidad trabajan con ellos, así tienen el correo, los archivos, las agendas, tienen todo centralizado en cualquiera de estas dos plataformas. Son dos plataformas que son muy seguras, son dos plataformas que nunca se caen o básicamente nunca se caen pero claro, también hay que tener en cuenta otros factores. En primer lugar tenemos la retención, ellos tienen una retención de 30 días, es decir, que si tú pierdes cualquier archivo y tienes cualquier problema, puedes ir 30 días atrás y recuperarlo sin ningún problema, pero más allá de los 30 días no. Por eso yo recomiendo tener una copia deslocalizada de la propia nube, la puedes tener en otra nube, la puedes tener en otro servidor o la puedes tener directamente en tu oficina, la puedes tener directamente en tu empresa de tal manera que si por cualquier motivo falla la nube, falla la conexión a internet, algo que es muy improbable en estos dos casos, en el caso de Microsoft y en el caso de Google, pero sí que no es tan improbable que te falle la conexión a internet por cualquier motivo, en ese caso vas a tener siempre una copia en local. También hay errores humanos, también hay ineligencias, también hay destrucción de datos por parte de los propios empleados por cualquier motivo, por un enfado, por un despido, por cualquier cosa y en ese caso siempre es bueno tener una copia de seguridad. También en el caso de que a lo mejor tengas algún empleado que por el motivo que sea ya no está en la empresa, se ha ido, lo habéis despedido por el motivo que sea, a lo mejor tenéis que recuperar algún archivo de algún trabajo, de algún documento que tenía él guardado directamente en Microsoft o en Google y haber dado de baja esa cuenta y es una manera de poder recuperarlo. También está el caso de empresas de proveedores de servicios o de empresas de IT que dan soporte a otras empresas y en estos casos es muy habitual que gestionen muchos dominios, que gestionen varios dominios y es una manera de hacer un backup de una manera muy rápida, de una manera descentralizada y también para poder cumplir la RGPD porque en este caso como voy a explicar ahora podemos hacer esa copia de todos esos dominios, hacerlo dentro de un NAS, hacerlo de manera local y evidentemente cumpliendo con todas las normativas de la RGPD y con todas las medidas de la seguridad de la famosa regla del 3.2.1. ¿Y cómo podemos hacer todo esto? Muy sencillo, podemos hacer el backup directamente en el NAS. En el caso de que tengamos un NAS de QNAP, la aplicación se llama BoxSafe, vamos a poder gestionar hasta 10.000 empleados y la configuración es muy granular porque podemos decidir sobre qué usuarios queremos hacer el backup y también vamos a poder decidir sobre qué servicios, es decir, si queremos hacer un backup en este caso de los emails, de los correos, de las agendas, de los contactos, de los archivos que tengamos en los discos, es decir, de qué servicios queremos hacer el backup y algo también muy muy importante es que lo podemos programar, podemos decir que el backup se haga todos los días, que se haga todas las noches, a tal hora, una vez a la semana o que se haga continuamente, para mí es el mejor sistema, que sea un backup continuo, que continuamente esté haciendo este backup o si tenemos algún problema de ancho de banda, podemos decidir que este backup se haga por las noches cuando está la red más desocupada, es decir, es muy granular, podemos hacerlo como queramos. Aquí podemos ver los servicios que tenemos disponibles tanto para Google Workspace como para Office 365. En el caso de Google Workspace tenemos el Gmail, el Google Drive, los contactos y el calendario. En el caso de Google Drive tenemos tanto el particular de cada usuario como el compartido y en el caso de Microsoft 365 aquí tenemos Outlook, OneDrive, contactos, calendario, el SharePoint y el Teams, es decir, que es una solución bastante completa. Es un poquito más completa en Microsoft 365 que en Google, pero bueno, eso ya va a depender de la plataforma con la que trabajáis vosotros, si trabajáis con Google o con Microsoft. Y una vez que ya tengamos este backup en el NAS lo podemos gestionar como queramos, podemos acceder en local, ya da igual que se caiga la nube, porque vamos a tener todos los archivos ahí, vamos a poder hacer otra copia de seguridad, vamos a poder tener esa copia de seguridad cifrada, vamos a poder gestionar los permisos de acceso a esa copia de seguridad, es decir, vamos a poder tener todo de manera legal para cumplir con todos los requisitos que hoy en día hacen falta, sobre todo en según qué tipo de empresas. Así que vamos a ver cómo es la configuración, porque vais a ver que es muy sencillo, previamente tenemos que configurar una API para poder dar acceso al NAS, al servicio de Microsoft o de Google, así que venga, vamos allá. Vamos a ver la configuración, vais a ver que es muy sencilla, aquí está BoxSafe, en primer lugar como es lógico, aquí está el App Center, lo hemos descargado, lo hemos instalado y lo abrimos. Aquí nos aparece el Dashboard, aquí tendríamos todos nuestros dominios, y lo que tenemos que hacer en primer lugar es añadir un dominio, como he mencionado antes, lo tenemos para Google y para Microsoft, como Microsoft ya está hecho a través de QNAP, que ha hecho un vídeo explicando cómo es la configuración, nosotros lo vamos a hacer a través de Google Workspace, lo marcamos, y aquí tenemos que poner el correo del administrador, y aquí un fichero que es el que contiene la clave, vamos a generar en primer lugar este fichero, porque nos hace falta, para lo cual lo que tenemos que hacer es acceder a la consola de Workspace, accedemos, esto lo voy a cerrar ya, el NAS no nos hace falta, accedemos, y lo primero de todo es acceder a aplicaciones, Google Workspace, Drive y documentos, y aquí en funciones y aplicaciones, tenemos que verificar que esta opción de aquí, SDK Drive, esté activado, aquí está, permitir a los usuarios acceder a Google Drive, yo ya lo tengo marcado, si no estuviera marcado, lo marcaríamos y le daríamos a guardar, ahora que es lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es configurar la API, para lo cual abro una nueva pestaña y nos vamos a las APIs, meto la contraseña, accedemos, aquí tengo ya un proyecto y tenemos que crear un nuevo proyecto, aquí seleccionaríamos los proyectos, le digo nuevo proyecto, y le damos un nombre, por ejemplo así, BoxSafe Tutorial, y le damos a crear, lo está creando, y ya está, ya la ha creado, aquí está, BoxSafe Tutorial, y ahora tenemos que habilitar las APIs que queramos, las APIs que nos hagan falta, ¿qué APIs? muy sencillo, nos venimos a esta web de aquí, la dejaré en las notas, es la web de configuración del propio QNAP, y nos dice que APIs nos hacen falta, vamos para abajo, aquí está, nos hace falta habilitar estas APIs de aquí, estar 5 APIs, pues vamos a hacerlo, en primer lugar la de Google Drive, venimos a APIs, habilitar APIs y servicios, aquí tenemos todas las APIs que tenemos disponibles, y aquí está la API de Google Drive, la marcamos, y le damos a habilitar, ya está habilitada, y ahora vamos para atrás, y le volvemos a dar a habilitar, ahora la siguiente, la de Google Calendar, y así lo voy a hacer con todas, con las 5 APIs, y finalmente la de Google People, vale, pues ya las tenemos todas habilitadas, ahora tenemos que venir a esos 3 puntitos de aquí, y AM Administración, cuentas de servicio, y tenemos que crear una cuenta de servicio, le damos a crear, le damos un nombre, por ejemplo yo la voy a llamar así, BoxSafe QNAP, le damos a crear y continuar, ahora hay que seleccionar un rol, como es un proyecto nuevo, nos venimos aquí a proyecto, proyecto propietario, y le damos a continuar, y ahora le damos ya a listo, ya hemos finalizado, ya lo tenemos aquí, ahora tenemos que añadir una clave, como la añadimos, muy sencillo, nos venimos aquí, aquí vemos todos los permisos, y tenemos todos, y venimos a administrar detalles, aquí tengo las claves, tengo que generar una clave nueva, le digo agregar clave, crear clave nueva, y le decimos descargar en formato JSON, y este es el archivo que nos va a hacer falta, luego le damos a crear, y ya está, ya lo ha descargado, por supuesto este archivo, tenemos que guardarlo muy bien, este archivo es el archivo que nos va a hacer falta, por lo cual lo guardamos siempre en un sitio seguro, dentro de la organización, ahora venimos atrás, y copiamos esto en el portapapeles, este código de aquí, este número de identificación, nos va a hacer falta ahora, volvemos a la consola de antes, y nos venimos a seguridad, seguridad, control de acceso de datos, y ahora tenemos que darle acceso a la API, venimos a control de APIs, y venimos a gestionar la delegación, de todo el dominio, lo marcamos, y le decimos añadir nuevo, aquí pegamos, el ID de cliente que acabamos de copiar, y ahora tenemos que darle autorización, a los servicios que queramos, venimos al tutorial de antes, y estas serían todas las autorizaciones, que nos hacen falta separadas por comas, las copiamos, venimos aquí, y las pegamos, le damos a autorizar, y aquí está, aquí las tengo ya, BoxSafe QNAP, pues ya tenemos creada la API, y ya tenemos los permisos, ahora que es lo que tenemos que hacer, volvemos al NAS, volvemos a BoxSafe, y añadimos el dominio, metemos la cuenta de correo del administrador, y aquí en Service Key, metemos el fichero JSON, que acabamos de descargar, este de aquí, y le damos a autorizar, ya lo tenemos aquí, aquí ya tenemos exactamente, de qué es lo que queremos hacer, el backup del Gmail, los contactos, los calendarios, el disco, y los discos compartidos, aquí tenemos los usuarios, podemos añadirlos de manera manual, o si no, de manera automática, y lo mismo ocurriría con los discos, de manera automática, o de manera manual, le damos a siguiente, aquí tendríamos la configuración, de la programación, podemos hacer el backup, de manera continua, de manera manual, o lo típico, programándolo, de tal manera que le decimos, que se haga por las noches, equis días, equis horas, eso ya como queramos, pero yo lo tengo como continuo, la fecha de inicio, la fecha de final, y aquí tendríamos la retención, si queremos una retención, de dos años, de doce meses, de seis meses, de tres meses, yo lo pongo sin retención, y a vosotros tenéis que elegir, si queréis una retención, y de qué tiempo, ya está, ya está añadido, y ahora ya va a empezar a indexarlo, le cuesta un poquito, vamos a dar un poquito de tiempo, a que haga la copia de seguridad, y nos vemos luego, esperamos un poquito, ya ha cargado la configuración, y ya lo tenemos, vemos que pone parcialmente protegido, porque en este caso, le falta la copia, de los discos compartidos, aquí tendríamos, el resto de la configuración, tendríamos el Gmail, el Drive, los contactos, si venimos a cualquiera de ellos, por ejemplo, yo me vengo al Drive, aquí vemos todo lo que tengo, dentro del Drive, en el caso de Carlos, si yo me viniera a otro usuario, por ejemplo, a este de aquí, exactamente lo mismo, esto es lo que tiene, dentro de su Drive, aquí tendría los correos, los contactos, y lo mismo ocurriría, con los calendarios, y con los discos compartidos, si yo vengo a este apartado, de aquí, aquí vería, todos los usuarios, y desde aquí, podría activarlos, desactivarlos, y configurarlos, y si venimos a las tareas, aquí tengo las tareas programadas, como está en continuo, aparece continuo, si la tuviéramos programada, aparecería aquí, la programación, y en tareas completadas, aquí tendría, todas las tareas completadas, si han realizado, todos los backup, evidentemente, como se acaba de realizar, aquí hay muy poquitos segundos, de backup, y aquí podría ver el status, podría ver que se ha completado, que no hay ningún error, y ninguna advertencia, y si vuelvo a dominio, aquí tendría, todos los dominios, algo también, muy importante, es que tened en cuenta, que muchos archivos, están duplicados, en el caso de que tengáis, un NAS con QTS giro, es decir, con el sistema de archivos, ZFS de QNAP, en este caso, como ya expliqué en su día, tiene compresión y deduplicación, aquí os dejo un vídeo, donde lo expliqué, de tal manera, que estos archivos, van a ocupar muchísimo menos, porque la propia compresión, y deduplicación, va a detectar, todos los bloques, que están duplicados, esto es algo también, importantísimo, y algo también, muy importante, es que este vídeo, lo he hecho con BoxSafe 1.5, pero BoxSafe 2.0, está a punto de salir, está en una fase beta, ya muy avanzada, y a lo mejor, según cuando veas este vídeo, ya está disponible BoxSafe 2.0, de todos modos, si quieres, la puedes descargar, la puedes probar, yo ya la he probado, tiene bastantes mejoras, y eso sí, en el caso de BoxSafe 1.5, es totalmente gratuita, pero en el caso de BoxSafe 2.0, en este caso no, es de pago, tienes que pagar, en función del número de usuarios, que tengas, no es muy caro, eso sí, es una versión más potente, tiene más opciones, que la 1.5, pero tienes dos semanas de prueba, de tal manera, que si la quieres probar, si quieres saber qué tal va, pues bueno, te la descargas, la pruebas, y ya está. Y bueno, esto ha sido todo, espero que te haya ayudado, vuelvo a insistir, es muy importante tener siempre una copia de todo, y nos vemos en la próxima, un saludo, adiós, bye bye.